El tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pide el cambio de lengua a castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale para toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua a catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que con la venia voy a hablar en catalán. Hoy hace 20 años... El argumento puede ser incluso interesante pero no se puede aplicar. Si lo permeten continuaré parlant en catalán. Deia que hoy hace 20 años un jove valenciano Guillermo... Señor Tardá, le llamo a la orden por primera vez. Señor Tardá, vamos a leer por la secretaria que está en la mesa el artículo... De usted, señor, del artículo 103 para que... Vine tú y entreus. No se puede intercambiar opiniones entre los diputados. 103, por favor. Señora diputada, lea el 103 desde su escaño. No tiene micrófono. Pues déjenme a mí que lo voy a leer yo. No, no es el 103. Bien, no está en el reglamento. Lo que quiero... No, lo que quiero es el que dice el de segunda. Cuando aviso por segunda vez... ¿Cuál es llamada al orden por segunda vez? Es el artículo 104. Al diputado o orador que hubiera sido llamado al orden tres veces en una sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Entonces, usted ha sido llamado al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si tengo que volverse a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna. Bien, pues le llamo al orden por segunda vez. Guillermo Gulló fue asesinado por un grupo fascista. El recorrido y el dolor... Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Terno. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no se pongan nerviosos. No, yo simplemente lo que hago es tomar ejemplo de lo que dicen los tribunales. Una sola persona puede cambiar el idioma de una aula, de una clase, está facultada. Pues, por lo tanto, aquí yo creo que lo mismo se aplica. Y si no, pues hablen con el señor juez a ver qué les explica. Ahí una señora gran em deia, recuperaré ya los meus estalvis abans de morirme. Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna. Muchas gracias, señor Vox. ¿Me expulsa del estrado o del asalto? No, no, de la tribuna. Buenas tardes, señoras y señores diputados, señor ministro. Ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pida cambiar de lengua, es decir, pasar al castellano, obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale también en toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia a la vez, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán, obliga a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así, no sé si con la venia o no de la presidenta, pero en cualquier caso, proseguiré y empezaré el discurso, evidentemente, en catalán. Según las Naciones Unidas, son aquests... Señora Jordà, conozco usted perfectamente cuál es el criterio aplicado en esta Cámara a lo largo de toda la historia y, por lo tanto, tiene usted que volver al castellano. Si no lo hace, lo siento, pero tendrá que abandonar la tribuna. Señora presidenta, permítame, solo le ruego, le pediría, por favor, si es posible, que me lea el artículo, a los señores letrados, el artículo del reglamento de la Cámara que... Señora Jordà, no debato usted con la presidencia. Le ruego cumpla estrictamente las normas que se aplican en la Cámara. Si vuelve usted al catalán, siento decirle, tiene que abandonar la tribuna. Yo, si me permite, ya se lo digo en castellano, evidentemente, creo que o necesito que haya algún amparo del reglamento que dé razón a esta prohibición. Señora Jordà, si no le parece adecuado lo que hace la presidencia, tiene usted instrumentos legales para hacer lo que considero oportuno. Por lo tanto, o continúo en castellano o le ruego que abandone la tribuna. Pues bien, como decíamos, hablaba que había gairebé 3 millones de personas que formaban parte de alguna sociedad cooperativa. Señora Jordà, ya se lo he avisado, abandona la tribuna.